Tarta de puerro, panceta, cebolla y queso ideal para un almuerzo o una cena. Comencemos con la preparación de la masa. Formamos una corona con la harina y la sal. Vertemos el agua y el aceite en el centro de la corona. Integramos los ingredientes y amasamos hasta lograr una textura homogénea. Cubrimos la masa con film y la dejamos reposar en la heladera durante 30 minutos. Estiramos la masa en forma circular y la colocamos en una tartera previamente aceitada pinchando la base con un tenedor. Precocinamos la masa sola en el horno precalentado a 180 grados celsius durante 15 minutos para evitar que se humedezca durante la cocción. Ahora pasaremos a preparar el relleno. Colocamos 3 puerros en una asadera previamente aceitada, salpimentamos y cocinamos en horno fuerte a 200 grados celsius durante 10 a 15 minutos. Cortamos 2 cebollas en cubos pequeños, rallamos 50 gramos de queso y cortamos 100 gramos de queso mozzarella en cubos. También cortamos 200 gramos de panceta en cubos. En una cacerola doramos la panceta y rehogamos la cebolla. Reservamos y enfriamos. Agregamos 2 huevos batidos al rehogado y los quesos a la cacerola. Mezclamos muy bien. Rellenamos la masa precocida con esta mezcla y distribuimos los puerros cocidos por encima. Cocinamos en horno a 180 grados celsius durante unos 30 minutos o hasta que esté dorada y cocida por dentro. Y delicioso es preparar esta exquisita tarta de puerro, panceta, cebolla y queso. Pueden hacerla y después me cuentan. Nos vemos en el próximo video. Chau.